Y ahora voy a formular una declaración en mi calidad de representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Agradezco a la señora E. Terres no solo por el informe presentado hoy, sino también por su compromiso con el tema que nos reúne hoy y por sus evidentes esfuerzos para que nuestra organización sea un ejemplo en cuanto a lograr una representación equitativa de las mujeres. Asimismo, agradecemos a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, señora Puzmile Mlambo Naguca, y a la representante de la Sociedad Civil de Palestina, señora Randa Sinioratala, por sus exposiciones. Distinguidos delegados, la historia fue escrita por los hombres, relegando el papel de la mujer a segundo plano, desvalorizando su rol en la sociedad, ejerciendo injustificables formas de violencia contra ellas. Somos víctimas del sistema patriarcal que, arraigado con el capitalismo, profundiza las desigualdades, la opresión económica, social y cultural de las mujeres en todo el mundo. Este es el problema raigal. Este es el sistema que debemos combatir las organizaciones sociales, la sociedad civil, los organismos regionales, la comunidad internacional en su conjunto. Pero sin duda son los estados los que tienen la responsabilidad primordial de promover cambios estructurales que le den a la mujer el lugar que históricamente se le ha negado. Solo mediante la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, lograremos sociedades más justas, inclusivas y pacíficas. Las mujeres enfrentamos violencia a diario en varios escenarios, pero ninguna es más cruel ni tiene efectos tan devastadores como la violencia que generan los conflictos armados. He aquí la importancia de la histórica resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que reconoce esto y subraya el vínculo fundamental que existe entre el respeto a la igualdad entre los géneros, la paz y la seguridad internacionales. A partir de esta y las siete resoluciones que aprobó el Consejo sobre el tema, las Naciones Unidas han dirigido grandes esfuerzos y han conseguido importantes avances en su implementación, a fin de integrar de manera efectiva la perspectiva de género en los procesos de paz y promover la participación de las mujeres en los mismos. Entre estos avances podemos nombrar la creación de ONU Mujeres, la Oficina de la Alta Representante sobre la Violencia Sexual en Conflictos, el Grupo Informal de Expertos, entre otros. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, la implementación de la agenda relativa a las mujeres, paz y seguridad sigue presentando desafíos importantes, principalmente en este último punto, la inclusión de la mujer en los procesos de paz. Son cuatro los pilares que componen este marco normativo que ha creado el Consejo de Seguridad. Prevención, participación, protección y recuperación. Cada uno igual de importante. Se complementan entre sí para garantizar el cumplimiento óptimo de la agenda. Hoy queremos hacer hincapié en la importancia de la prevención y en cómo lograr la participación activa de la mujer en los procesos de paz. Si bien existen similitudes, cada país tiene su propia realidad y diferentes retos. Hemos resaltado el proceso de paz colombiano por los mecanismos usados para fomentar la participación de la mujer e incorporar una perspectiva de género en el acuerdo de paz. Y por el equilibrio de género en el personal de la misión de verificación que no se ve en otras misiones de paz. Otro ejemplo histórico de mujeres promotoras de la paz y reconciliación en mi región son las heroicas Madres de la Plaza de Mayo. De igual forma, destacamos los avances en representación parlamentaria en Somalia, los avances en la región del Sahel, Afganistán, entre otros. Claros ejemplos de la importancia del empoderamiento político femenino. Otros casos con muchos desafíos, también como los países de la cuenca del lago Chad y su lucha contra el terrorismo impuesto por Boko Haram. El estigma al que se enfrentan las víctimas. Como informó la vicesecretaria Amina Mohamed luego de su visita a esa región para después dirigirse a la República Democrática del Congo, donde se resaltó la necesidad de fomentar la participación de la mujer en el proceso electoral. Otros casos en los que la mujer enfrenta aún más complicaciones en lo humanitario son Yemen, Palestina, la República Centroafricana, entre otros. Cada año nos reunimos para resaltar la importancia de la implementación de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Terminar con la violencia sexual en conflicto. Garantizar rendición de cuentas. Pedir la inclusión de la mujer en los procesos de paz. Pero, ¿cómo lo hacemos? Primero, necesitamos mujeres empoderadas, libres, dueñas de sus decisiones, dueñas de sus cuerpos y económicamente independientes. Así serán verdaderas agentes de cambio. ¿Cómo logramos esto? Es aquí donde se hace necesario el liderazgo de los estados, que deben promover cambios estructurales para combatir la desigualdad, la pobreza y la discriminación, que se ensañan primero con las mujeres. Bolivia era un país inestable. Entre 2000 y 2013 se destataron conflictos sociales en contra de la privacización del agua y en defensa de la soberanía nacional sobre las reservas de nuestros recursos hidrocarburíferos. Necesitábamos un cambio de fondo. Por lo que una de las primeras medidas del actual gobierno fue establecer una asamblea constituyente que fue presidida por una mujer líder indígena. Creamos una nueva constitución que se aprobó el año 2009 y que estableció el derecho de mujeres y hombres a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político de manera equitativa y en igualdad de condiciones. A partir de esto nos enfocamos en adoptar medidas para el avance en la despatriarcalización y así romper las barreras estructurales, principalmente mediante el empoderamiento político y económico de la mujer. Fomentamos la participación de la mujer en puestos de toma de decisión mediante la ley del régimen electoral que establece la paridad y la alternancia en las listas de candidatas y candidatos para los cargos de representación, convirtiendo a Bolivia en el segundo país en el mundo con mayor representación femenina en la asamblea legislativa. Bolivia tiene más del 50 por ciento de mayoría en mujeres, no solamente en el Parlamento, sino en los otros órganos electos. De igual manera, una de las medidas más destacadas para la inclusión económica de la mujer se dio mediante la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que no sólo garantiza la participación de la mujer en los procesos de saneamiento y distribución de tierras, sino que prioriza el derecho de la propiedad de la tierra hacia las mujeres. Doce años atrás, sólo el 10 por ciento de las mujeres eran propietarias de la tierra. Hoy en Bolivia, en 2018, el 45 por ciento de la propiedad de la tierra está en manos de mujeres. Bolivia ha vivido 12 años de transformaciones fundamentales, que sin el papel de la mujer como agente de cambio no se habría logrado. Hoy tenemos una estabilidad económica, política y social que no tuvimos antes. Es por eso que reiteramos nuestro compromiso con la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Agradecemos al Secretario General por las recomendaciones presentadas hoy de cara al 20 aniversario de la Resolución 1325. Es necesario que todos los estados, junto con el Sistema de Naciones Unidas y la sociedad civil, trabajemos coordinadamente para conseguir una adecuada implementación de esta Agenda. Muchas gracias. Vuelvo a asumir ahora la función de presidente del Consejo de Seguridad.